Entiendo que es purificar un poco nuestros pensamientos de aquellos que nos obligaron a pensar que es la verdad y que encierra en realidad muchas medidas, favoreciendo culturas dominantes que podemos llamar el eurocentrismo y soplallando y desfabilizando otros valores propios que fueron apagados por este espíritu unazón que nos colonizó finalmente. Toda la formación, en el caso de la particular textura del espacio profesor, además de más de 30 años, toda nuestra formación es eugostrumprista, todo el concepto de historia que nos enseña en la escuela parte de Europa como centro de la historia y llega sistemáticamente a su latitud. En base a eso considero que ustedes están presentes acá y la labor del académico y el profesor académico es reivindicar un poco nuestros valores, probar conciencia y valorarlos un poco más. Así que les agradezco este hecho de mi pensamiento y es así a toda esta labor tan importante de tratar de pensar que es lo nuevo. Así que muchas gracias por invitarles a estar acá. El vaga músico, él se llama Mauricio Carlos Ocampo, Mauricio de Luis Carlos Ocampo, él es de la Facultad de Música de la Universidad Federal, en la Universidad Nacional, el compositor, y nos va a ayudar también desde su oferta de músico a estas plazas sobre nuestro banco. Muchas gracias. Buenos días. Como decía mi hermano, siempre nos emociona visitar a nuestros padres, ¿no? Así que agradecemos a todos por habernos acompañado en el trabajo de seguir estudiando. No solamente es tu obra que ya es muy bien reconocida en todo el mundo, sino también es un aspecto más más íntimo, aspecto de su mano de espalda, que es muy cariñoso, de amigo extrañable. Y bueno, entonces, vamos a dar una pequeña sembranza, matizando con algunas composiciones que hizo don Mauricio, que se ha visto hoy en los cantos, que solamente ha visto el preto, y tampoco ha preparado, digamos, a menos, nos quedamos en manos ahí. Así que disculpen si no te preocupes. Bueno, lo primero que quiero interpretar es un par de melodías de don Mauricio, que son de las más sentidas que reflejan su imágenes, su maría y su tierra. Así que, para invocar el espíritu de don Mauricio, y ya vamos a interpretar, voy a interpretar un par de melodías de los servicios. Bueno, ahí está. Y ya vamos a interpretar. ¡Gracias! Amén. 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 el avanzamiento de nuestra cultura la cultura latinoamericana por el eurocentrismo ha dejado realmente mucho mucho como decirlo ha dejado de lado nuestra cultura nuestro valor y sin darse cuenta uno entra dentro de esa corriente consumista y sin embargo un papá que a partir del año 30 vivió en Buenos Aires o sea prácticamente de asunción de una aldea grande a la gran metrópoli sin embargo siguió manteniendo sus valores auténticos su tradición su folclore en nuestra casa la comida el guaratí que yo no hablaba pero que escuchaba la música paraguaya los amigos paraguayos que venían a casa bueno eso él lo llevaba a todas partes y con gran orgullo es un ejemplo que nos ha dado a nosotros y creo que a todo para toda la juventud para que lo tengan en cuenta bueno conocemos de Don Mauricio a grandes rasgos toda su obra que son más de recientas composiciones dos libros escribió Memoria de un cuillano es una especie de autobiografía y para un mundo por el crónico paraguayo es un libro sobre la música paraguaya su técnica su historia su origen sus mitos y decenas del paraguayo conocemos sus ritos sus conferencias bueno todo eso pero nos gustaría estragar un poquito su origen y como él pudo llegar desde su publicidad natal a ser una personalidad cultural del paraguayo y del mundo el papá nació en Tiu Tui en el año 1907 el 14 de mayo nació una fecha muy especial él sabía supo nacer una fecha y él decía yo soy patricio patriota hasta la medula y falleció en el 5 de mayo del 82 en su querida Buenos Aires que es justamente la fecha en que se convocó el nacimiento de Augustin Barrios o sea que también otra fecha otra fecha clave para nacer y para morir y después él hiciera esta versión una especie de paralelismo entre Agustín Barrios y los policios de Gustavo de Campos en muchos aspectos que él son incomuns por ejemplo papá nació en el 1907 y 30 años después de la gran guerra en un país recién saliendo de las cenizas socioculturalmente desolado con muchas pocas posibilidades de avanzar culturalmente tanto es así que hizo hasta tercer grado nada más parece mentira que haciendo nada más que tercer grado público le habrán escribido dos libros componer trescientas canciones dar conferencias y quedar en la historia bueno esto es su espíritu indomable su ansia de desnubilación y así él nació su madre fue en nuestra creciencia creciencia cantosa de su madre a quien le le dijo Jesús y por algo en los brazos bellísimos guaraní este y su padre fue don Ocampo que de repente un día se fue y como era común en la época ¿no? el paraguay en esa época había perdido la dos tercera parte de la población adulta masculina quedaban muy pocos hombres y era común de la poligamia por decirlo de la buena manera el hombre que tenía muchas mujeres entonces tenía hijos y lo dejaba y se iba y así era más allá también del machismo imperante el óvnico y la mujer fue la encargada de llevar adelante la familia de conservar los valores culturales transmitirlos a los hijos y en síntesis de llevar adelante culturalmente y concretamente a la sociedad paraguaya la mujer fue el milagro eso por eso su papá le dedicaba siempre canciones y la respetaba y veneraba muchísimo a la mujer paraguaya en la figura de su madre en la figura de su esposa en la figura de su hija y de todas las mujeres en general del Paraguay y le cantó muchísimas canciones a las mujeres paraguayas canciones de amor a su madre a su hija canciones que reflejaban las tradiciones las fiestas patronales donde la mujer tiene papel de poder de la carotera en la mara de la carotera en la mara en la mara de la carotera bueno y tanto es así a raíz del abandono sufrido fue a las autoridades de Requeto Suí a pedir que su apellido fuera primero el apellido materno Cardoso y después el Ocampo contrario a todas las reglas del XIX eso es parte también de la nacionalidad de los Mauricios los Mauricios era un revolucionario y aparte un matiz de feminismo que recién 50 años después empezó a originar así era los Mauricios y bueno voy a cantar una canción voy a hacer una canción que le dedicó a su pueblo de Huicuí donde transmite el amor a su tierra y el amor a su madre para matizarlo con mi como decía que le dedicó a su pueblo Por rincón guaraní, cofre que adhesora todo mi querer. Por rincón guaraní, cofre que adhesora todo mi querer. Que te viste, por hoy, para diar mi pagada. Míratelo tan solo, es perderte otra vez. No quisiera volverte a encontrar, la risuena cual yo me quiera. Con vueltas, exhalando al sal, y yo a suerte. Y al igual que en los tiempos de ayer, recibí de mi madre otra vez. Las caricias que sufrieron ser, pero de allí viene. Oh, what you will win. Oh, what you will win. Vamos a dejar todos los aportes para el final. Así que yo les sigo recatando. Me da vergüenza cuando hablamos de un canto. Pero bueno, gracias. El anuncio para la canción de don Mauricio. Así era él. Y al tanto de Agustín Barrio, tenemos este paralelismo. Que también Agustín Barrio, que hacemos después de la guerra, en el 85, mucho antes. Donde era un país desolado. Ni hablar culturalmente, yo me imagino cómo haría él para conseguir paratrituras. Y a esta época apretamos un botón y tenemos todo. Tenemos internet, partículas, música, audio, lo que sea. En esa época había que esperar que venga el barco de Buenos Aires. Y que el comisionista tranquila desde el encargo, pasaba meses. Lo mismo que con las cartas, ¿no? Bueno, así era. Muy parecido también a la época de don Mauricio. No había recursos culturales. Alguien recurrir musicalmente. Esta es una cosa que había hecho un niño. Otra cosa es que yo hubiera que salir del país para hacer su carrera. Y regresarse artísticamente. Y el tercer aspecto es que los dos han dejado una huella en la cultura universal. Por ejemplo, Barrios es el más grande compositor de guitarra de todos los tiempos. Ahí a los europeos necesitamos la guitarra y la trajimos para América. Y pasó a ser puente. Y bueno, mi don Mauricio fue el principal referente de la generación del 40. Y sus músicas recorren el mundo. Música y sus obras. Así que, por ejemplo, yo siempre le doy a mis alumnos, de cómo ahora ustedes tienen todo para acceder a todo, para las estructuras, métodos, tutoriales, todo. Y, sin embargo, por ahí se pierdan. No tienen ese entusiasmo que tenía esta gente. De superarse y lograr lo que es imposible. Lo imposible. Es trascender mundialmente de lo originalmente. Bueno, papá era, decía que había nacido por el signo de la cigarra. Porque de mucho y piquito le gustaba cantar. Entonces, a los 11 años, pasó por su pueblo el traudista Eloy Martín Pérez. Y de ahí nació, él lo encontró tocando al fraude y nació el teléfono fraude. Tal vez así que se hizo como una madrita, como una cañita. Se hizo su propia fraude. Entonces, después, en el servicio militar, tuvo la posibilidad de venir a su función. Y de ahí encontraron en la banda, donde él empezó a tocar la fraude, el maestro de música italiano, Pellegrini de Piche, que vinieron a enseñar. Y, bueno, así él pudo empezar a canalizar su inquietud por la confección. Contamos a Mauricio que una vidente le dijo a su madre, el sino de este niño es la Cruz del Sur. Bueno, y él decía ahí con la canción. Tiempo marcó la ruta de Buenos Aires. Y fue así que en el año 30, perdón, en el año 31, y uno inicia una gira con el Ángel Martínez. El Ángel Martínez, pionero de la música paraguaya. La gira era por San Pablo, después Montevideo, y después Buenos Aires. Con gran éxito actúa en San Pablo, en Montevideo, con muchas buenas críticas, en el principal diálogo de Montevideo. Y llegan a Buenos Aires y ahí el papá queda... El papá decía que Buenos Aires era una ciudad imantada, ¿no? Un imantado. Y tantos músicos paraguayos y paraguayos fueron, van y seguirán teniendo Buenos Aires, la gran metrópole. Y ahí empezamos a continuar con gran éxito. Con gran éxito. La gente... La música paraguaya de esa época era una música exótica para los... para los norteños. En el año 30, 40, en Buenos Aires, el furor era el tango. El tango de las orquestas. Garotelo, cantantes, el tango de mixta, el tango era todo. Entonces, las orquestas, en actuaciones entre sesión o función y función, ponían a los músicos para que hicieran el intermedio, para que entreguían a la gente mientras ellos descansaban. Entonces, este... La gente se consultaba, empezó a consultar a ver algo, a guitarras, y a cantantes cantando en guararí. Estaban perejantosos, en el de Ortiz, en el de La Guamendia, los próceres, precursores, pioneros allá en Buenos Aires. Y... que les encantaba a lo contento. La música paraguayera es una música exótica, extraña y muy dulce, que contrastaba perfectamente con el tango, que es otra cosa. Bueno, así que ahí lo realizaron entre los dos, el dúo Martínez Cardolfo, candidato a actividades culturales, y papá y eso ha sido también una actividad cultural muy importante, no solamente actuando, sino creó la Asociación Público Rica Guaraní, que alucinó a todos los valores que iban a la capital. que están en Asucho Flores, Peritere Cardoso, Samuel Abbaño, El Niño Quiménez, Aburuto Robaño, Cayo Cilarói, Agustín Paosa, Francisco Alvarenga, Emilio Luanés. Entonces, en año 30, ¿Por qué iban los artistas maravillosos? Porque allá estaba la fuente de trabajo y de difusión de su trabajo. Acá no había mucha utilidad. Había que irse al sur aquí, Argentina siempre lo dijo de la mejor manera. Mi hermano Oscar estaba en el año 2000, parecido en un año, en su casa con su diablo, con Ricardo Fritz. Nuestro gran carta, en Buenos Aires. Y viene el señor que se llama Virgilio Espósito, hermano de Homero Espósito, serie de poetas de Tango, Homero Espósito, gran Tango. Y Virgilio, un gran beso también. Y estaba coincidida en la casa y Oscar le dice a Ricardo, acá está, que Brasil, la boraña de flores, es una boraña monumental, que se presenta parte de la letra, parte del lucimiento de Ricardo. Bueno, este señor que estaba en José López escuchó eso y se emocionó. Y en una especie de bubidito le dice, pero por qué no nos mandan más paraguayos como los que venían antes. Bueno, sí, la integración del 40 no tuvo continuidad, no tuvo réplica. Y bueno, por eso es que quedan ahí en la historia. Bueno, voy a recortar un poquito, después viene la guerra de Chaco. Este... El jugo Martín Escarozo se presenta en la embarcada para comer el bajador para pedir que los reparte para formar parte de las filas. Y el bajador, que ya sabía que otra historia le dice, va a ser más útiles. Ustedes van a ser más útiles acá en Buenos Aires, recaudando fotos, consultas acciones, que ir al fin de semana. Tal es así que ha sido una campaña muy intensa y nosotros les recabamos fotos, mandamos material médico, bueno, fue su aporte, no. Termina la guerra y sigue las situaciones y vuelve a ser posible. Buenos Aires, papá, a todos, componiendo, como siempre. Papá era un compositor, un inspirador, un inspirado compulsivo. Vieron que hay asesinos seriales, hay gente que no puede parar de comer, que son compulsivos, pero papá era inspirado compulsivo. Él se inspiraba por cualquier cosa importante y que le llegara al sentimiento, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, un amor, su madre, su pueblo. Esta reunión, de repente, por ahí saldría de acá y salía de aquí, del momento que pasó acá, por ejemplo. Nacía el hijo de un amigo y le decía una canción por ahí, Hasta Olimpia le hizo una canción, que no voy a cantar acá para no crear sus sensibilidades. pero, así era él, ¿no? Este, y, bueno, pasó el tiempo y conoció a Doña Fidelina Freitas de Cardoso. Fidelina Freitas de Cardoso. Es una modena hermosa que la conoció en la casa de nuestra abuela Silveria, y ahí nació la familia Tapos y Campo, y dedicó esta canción, que viene otra un pedacito nomás. La conoció en Matarme de Enero. Moré a nuestro mundo Tantas veces te soñé y ambulando por el mundo un día hasta ti llegué radiante tengo a nuestro seno se sabe en mí aquella tarde de enero lo único que anda ahí. Más tus ojos traicioneros fueron brujos de mi mamá me cubrió mi prisionero en la red de su vida. y en mi serón de mis penas y allí se entendió mi sufrir. me oprimen con sus cadenas y no me dejaron para ti me oprimen con sus cadenas y no me dejaron para ti así fue bien. Después de esta canción empezaron a venir los hijos, obviamente. y en el año 41 hace su femenilco, Gustavo también le dedico una canción se llama Carito Curajé bueno, después viene a Manpai pero antes de... oye, a Manpai, yo no no sé, me acuerdo de cosas y va a ser esto va a durar un restaurante entonces un día papá viene de sus actividades en casa y lo encuentra a un carcito que tenía 5 años sentado al piano tocando una melodía que se le había ocurrido a él una melodía que lo había buscado ya saben, el genio y bueno, papá obviamente se emocionó muchísimo y se sentó al lado de él y lo ayudó a seguir componiendo esa canción y entre los dos hicieron esta canción vamos a Manpai es el nombre bonito de la mujercita de mi ilusión a Manpai que la trajo el destino al río que la planta desde el paraguay en su cara en su cara con graciosa esa luz los ojos hermosos y los vuelos sin mar a Manpai es el ángel divino que llena de dicha a mi dulce hogar a Manpai a Manpai a Manpai a Manpai a Manpai al registo civil en la ciudad de Buenos Aires y dice quiero mostrar a mi hija ¿cómo se va a llamar? Sonia Amambai y el guiano te dice Sonia ¿qué? Sonia Amambai ¿y qué es Amambai? y Amambai es una palabra guaraní no le puede poner a Manpai a Manpai año cuarenta y un cuantos cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco Buenos Aires no puede haber hombre guaraní imposible tiene que llamarse por los santos bueno papá insiste entonces ya alcanzaba el empleado que dice bueno tiene que ir al registo civil central de Buenos Aires en la calle de Uruguay los vienes hablar con los abogados de los registas a ver si les permiten se imaginan abogados y porteños varios los abogados papá va con sus cigarros como siempre se podía fumar igual a ese rato y se encuentra con tres o cuatro abogados del registo civil y dice ¿qué nombre le quiere poner a su hija? a Manpai porque le explica todo pero no nombre guaraní no le podemos poner un nombre guaraní ustedes 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 hablan guaraní que bárbaro ese uno de guaraníense muy madristo van a hablar guaraní y sigue ¿cómo se llama esta calle que está acá? Uruguay Uruguay guaraní ¿cómo se llama la otra calle que está allá? Paraná guaraní ¿cómo se llama que la calle que está allá? Tacuarí ¿ustedes saben guaraní? entonces tanto le costó tanta gracia que realmente leen ustedes me quiero que pongan a Manpai a nuestra herida hermana gracias y algo parecido yo soy hijo de Pedro Juan Caballero y era directora de una escuela y en el año 90 yo fundé la escuela y creo que a Manpai Cardoso falleció en 94 o 95 si no me equivoco 97 97 ahí coloqué el nombre de Manpai Cardoso en la escuela donde yo fundé la educación muy bien muchas gracias y lo mismo pasó acá con Aramí el nombre de Aramí pero antes de entrar a la calle yo cantaba una canción que me dijo con mi padre a mí resulta que estaba a Oscar Aníbal el segundo a Manpai a la escuela y mucho tiempo después nací en el hermano antes de entrar a la escuela mi hermano que era de Tarzá en los años 50 y bueno papá ¿qué hace? se pone con poder la canción que esperaba la otra nena ¿eh? así se usaba en esa época ¿no? dos que dos entonces papá se pone con la canción para mí que se la voy a cantar ahora y espero que no se doy a mucho una estrellita una estrellita lejana paseando a la tierra llegó y se quedó en nuestra casa para ser la hermanita pero es como una muñequita ella dice papá y papá ay qué linda muñeca rosada como en cuentos de amas llegaste a mi hogar jugaré contigo a la monta a la voz con leche me quiero casar estrellita estrellita timorosa el encanto de papá y mamá estrellita no te alejes de nosotros ya nunca acabar no te alejes 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 don Mauricio papá era una generación donde no había una comunicación muy fluida con los hijos no este edad no te alejes no te alejes no te alejes no te alejes en casa. Por ejemplo, yo tenía dos frases que las íbamos. Una era, la religión de esta casa es la música. Así decía, y así nos decía. La otra frase era, ahora vamos a, ahora voy a tocar ese montón. Otra frase que decía, en casa, el que no canta, no toca, no baila, no come. Entonces nosotros, por la duda íbamos y hablábamos instrumentos y tocábamos y cantábamos y decía todo, a veces no nos damos de comer. Bueno, entre broma y en serio, así, él venía sintando la, 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 nuestra conducta. Eh, nos despertábamos con música, en sus combinados antiguos, de las dos, desde ahí, ahí escuchábamos música, paraguaya, mexicana, taco, bolero, clásica, así nos despertábamos. Eh, en la sala había piano, había guitarra, había acordeón a piano, había arpa, había boto, instrumentos, la flauta, todo, todo ahí desbarrado. Ese era nuestro ambiente. A casa tenía, eh, cantantes músicos, Horacio Guaraní, Darío Ramírez, Bairadínez, el Chucarro, ¿no? Fabiola Dego, Buenos Aires, todos los paraguayos también. Bueno, así, este, ese era nuestro ambiente. Eh, y cuando me preguntaban, a mí cuando me preguntaban, ¿qué iba a hacer con los agregantes? Yo iba a ser músico, obviamente, ¿no? No había otra posibilidad. Y lo raro para mí, eran las otras profesiones, el, 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 el abogado, esas cosas. ¿Cómo la gente se puede dedicar a esas cosas? Es, es loco. Ambiente, tanto la música, ¿no? Bueno, acá está la excepción que mi hermano Aníbal, que mi hermano Aníbal no tenía muchas actitudes para los instrumentos y para cantar, pero como tenía que repitar el axioma de que, el que no toca los cantos, no baila, no come, Aníbal, baila, 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 baila con mi hermana Amandaira, palomita, todas las lanzas por lo que digan a los jugadores. Es que, bueno, en todas las reuniones, la familia, la reunión con amigos, con familiares, la familia tenía que hacer su show. Lleva un momento en que, a un paeseña que cantara, este, buscar tocar el instrumento, cantar, también cantar, 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 ese, porque allí iba a bailar los cantantes. Hasta mamá, si no era cantante, cantaba con papá. Este, papá, componía una canción y, si la tenía que hacer escuchar a nadie, entonces le decía mamá, mamá quería cantar. Mamá se entrenó muchas músicas de papá. No sabe que no era cantante, mamá era, eh, declamadora, o sea, declamaba poesía y ese tipo de cosas. Y bueno, así era nuestra, nuestra, nuestra familia, realmente, eh, un hogar ideal, en donde, por supuesto, tuvimos grandes apremisos económicos, a pesar de ser una familia de músicos, en donde hubo mucho respeto de la pareja de papá y mamá, como un objetivo nunca de un, de una pelea, o de, de levantar el tono, o de una discusión, eh, importante, digamos. Eh, bien, rodeado de músicos, de artistas, nacimos en conjunto, yo me considero bendecido, eh, de, de este linaje artístico que nos dejó Don Mauricio. Así era nuestra vida familiar. Y, para terminar, quiero ver otro aspecto de, eh, de Don Mauricio, de Don Mauricio, que era, eh, su aspecto, eh, sindicalista, pero yo me considero de otra manera. Y, desde el sur de, de la antigua paraguaya, en el año treinta y seis, él se hace el sur de fundador de SAI, en la sociedad de, 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 de Argentina, año treinta y seis. Eh, recién había, eh, el cine había, el cine había pasado a ser un mundo, ah, es el parlante, en los libros de España. En esa época, ella tenía la visión de que, por cada música que se pasaba por la radio, una monedita iba a caer, en su cuenta, en su cuenta, o en la cuenta de música. Cosa que, para los demás músicos, que paraguayos, eh, que estaban a conocer, era, 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 ciencia ficción. Posible, como fuese aquí. Van a tocar, recuerdo de pasar ahí, y, si voy a cobrar por eso. Bueno, y, así fue, eh, él convencía a los paraguayos para que vayan a SAI, a notar su música. Por ejemplo, a Tres Cardoso, que era muy bohemio, y se iba de farra, dos, tres días, una semana, y volvía. Él, lo acompañaba en algunas oportunidades, y después de la farra, se lo llevaba a desayunar, a la farra, la farra, los pecoreches, y de ahí van a SAI. Aquí, Tres Cardoso, lo reciclamos en sus músicas. Bueno, de ese aspecto era un visionario, mi papá, y muchas músicas, y muchas letras de Emiliano Hernández, también. Se fueron registradas gracias a mi papá. Aparece la música y la finalidad de Emiliano. Bueno, este, otro aspecto para que vean, él, que era en el año 30 y pico, funda, o crea, una editorial de música paraguaya, en Buenos Aires. Año 31. Sí. En este momento, en el 2003, en Paraguay, no hay una editorial de música paraguaya. Es increíble. Si yo quiero, por ejemplo, tener acceso a una partidura de flores, es también imposible. Es algo que hay en la región rusa, que nosotros no tenemos. Es una verdura en capital. O sea, no sabemos a quién recupir. Mucha gente nos llama para pedir una partidura de marcha. Si la pedimos que hacer nosotros, también no, porque ya las que he dicho vivían en esa época, ya no existen más. Pero bueno, después también vino acá en el año 51. Figuró la Ley de Propiedad Intelectual, junto con... ...de 20 de la hora que tengo acá. ...de 20 de la hora que tengo acá. Juan Carlos Moreno González, el doctor Ezequiel González de Arcina. Ellos tres fueron a hablar con Chávez. Federico Chávez, el presidente de la época que yo me daba, la Ley de Propiedad Intelectual. Que fue después la que yo le daba a APA y en este momento la Dinámica, eh, los Derechos Intelectuales. Eh... Y en el año... Eh... Después de esto, fundó, fue... su fundador de APA y primer secretario general de APA. Él escribió el arte fundamental de APA, ¿eh? Nacional. Muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Este... 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 Interesco. Bueno. Así ha dado a publicidad... Este... ... ... Monti Macélico. No sé en donde hacía... Él sacaba tiempo para hacer todo lo que hizo, todas sus canciones. Escribió sus libros, La Defensa del Derecho del Alguardo, La Defensa de Flores, acá en el 68, para ser que se veía en el maraña, Pauquí Guerrero, y la defensa de San Juan también, las conferencias que daban para el arte de todos decían papá venía a todos los chicos a casa a jugar al truco, a jugar al coba de 15, a comer asado. Bueno, así daba a Mauricio y después regresa a la fusión del 76 para terminar. En el año 60 en la Argentina hay un fenómeno, un fenómeno paralelo, viene el rock, viene el 50, el rock llegado, el rock latinoamericano, digamos, Billy González, y el club del Gran Palindromea, ahí lo que están utilizando y todo eso. Y un reverdeciante del folclore argentino, hay una especie de huevudición, entonces se empezaba en peñas, programas folclores, talentólogo, culto, festivales, festivales en todo el país. Perfecto, fue un fenómeno, muy valioso para la Argentina. Pero la música paraguaya empieza a quedar un poco de lado. Naturalmente, son procesos. Y entonces papá, ya de los 65, 76, se da cuenta que su autoridad estaba de creciendo, y no tenía mucho más que apuntar allá con los árboles. Y piensa que el apoyo de que podría hacer algo sería más importante. Y entonces le dice a mamá, bueno, pide, yo ya me voy a hacer un poco, para hacer, y me voy a dejar allá. Este, y a ver si te preocupes, me vas a dejar solo acá. Este, lo pedí a mamá, no, obviamente, quiero decir. Pero para vos, es más importante. Tu familia o tu patria. ¿Quién me dice sin tu lado? Ni patria. Puede ser que agarró su valija. Bueno, nosotros la jugamos. Ya estábamos creciditos, ya estábamos encaminados. No es que nos abandonaban. Pero mamá lo tomó un abandono. Este, y yo hago su valija y vine a la casa de una pariente, un cuantito allá al fondo. Y ahí empezó a hacer su campaña final. Cada 59 años, cuando mucha gente se jubila, él empezó a hacer lo que era sucedido nuevamente. Y creó el Departamento Folclórico de la Dirección General del Turismo, creó el conjunto de Orimán, creó el Estatuto de la Banda Folclórica de la Policía, grabó dígitos, editó sus libros, defendió consecución de flores, defensa de Oscar San Juan, dio conferencias y giras a esa edad. Y al final, a los 75 años, empezó a sentirse mal. Le decía a mamá, me estoy quedando sin filas, y decidí irse a Buenos Aires al de tercero. En Buenos Aires estaba la Sociedad de Autores, tenía una manual médica espectacular. Y ahí, llegó y tuvo complicaciones y en pocos días, falleció en su querida Buenos Aires. Y sus últimas palabras, para eso se explica, pero había un periodista un joven que cambia, ¿no? Que fue a hacer un reportaje a la San Antonio, que cuando fue él estaba bien, estaba lúcido, digamos, estaba conversando con la guerra. Y le hizo más preguntas, y al final le dice, como ellos que tienen algún mensaje para lo cual. Y dice, hay que apoyar a los pobres valores de la paz. Ese es el último mensaje. Se dividió, se agotó, y al día siguiente falleció. Bueno, sus últimas palabras, bueno, lo describen como poder realmente, en su pasión por su cultura, su patria, por su gente, el amor que él tenía hacia todos los pobres y hacia los pobres, y aportear a los pobres. Entonces, ¿qué es lo que realmente hacen ustedes a través de la totalidad del Guanajuato? Bueno, Cano Pega, regalo de amor, que ahorita es mi bandera, Paraguayla grita, por el grupo y mi destino, ¿qué importa? Así que, te lo dirá, yo era una campesina. Fui con guardillos y mi coraco, serpina, morenita, todo el oro, la marrilla. Así que, ¿te tratamos algo? ¿Por qué te digo? Sí, 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 sí. ¿Puedes enviar una palabra? Sí, 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 sí. ¿Entonces, dos cuantos que están diciendo el texto? Regalo de hambre a lo de amor. Ah, bueno, bien. Eh, hay dos aspectos que quería poner a consideración. y uno ve que en la nula para su alta hay espacios estancos y por ejemplo, ellos son músicos y ellos son poetas y en esa situación por ejemplo a Emiliano Álvarez Fernández se lo catalogó como músico cuando en realidad es poeta y él lleva su poesía a los músicos Eres Carloso, mi padre, varios más ¿verdad? Bueno, entonces mi padre no está considerado como poeta uno busca literatura, poesía paraguaya no aparece y en mi consideración su creación poética tiene tanto nivel como su creación musical o sea, hay como una especie de enfoque raro en esa situación para mí es poeta tan noble como Emiliano o... lo que a mí es poeta que pide rego, lo que da igualdad en guaraní sobre todo ese es mi punto y el otro punto es respecto a su libro que se llama Mi boda de oro con el folclore para fallos ¿verdad? que es el libro que acabamos de presentar en la cuarta edición del año pasado y relativamente ese libro tiene un subtítulo o un segundo título que es Memoria de los Bichén o sea, hay un título que es de orden hay un título que es de orden técnico, igual de oro con el folclore pero hay un título que es de orden afectivo Memoria de Bichén y es muy significativo esto según mi modo de ver porque Bichén era aquel personaje a la cual la gente no le daba mucha confianza del éxito, del progreso en su vida porque estaba ahí al colocado, al lado del fogón con tíquen los pies un personaje cuyo origen como que no tenía posibilidad de progresar sin embargo, la historia cuenta que Bichén sin progreso y que al final, según el cuento, logra casarse con la princesa ¿verdad? entonces él se asustaba a esa idea de que nace de una forma muy difícil porque era el tercer grado más muy estudiado sin embargo, su afán bíblica lo impuso hasta llegar a hacer lo que él hizo ¿verdad? o sea, con la fantasía, con el deseo, con la intención de progresar y sobre todo, su amor a la patria esto es todo lo que le quería comentar un canto a la vida tengo que cantar con tu reto al amor tengo que rezar y darle a tu gracia al sol en que tu libertad y a la mano en tierra me desigui por ti cantar 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 mi corazón su última canción por ti dulce amar cantar cantar espectacular gusto cantar de cantar Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo creo que todos nos dimos cuenta, acá se detuvo tiempo, es por un momento sin tiempo. Creo que el espíritu de Don Mauricio estuvo acá, etc. Hermosa mañana, un homenaje como si uno, acá con el hijo, los hijos, perdón, de Don Mauricio Carlos Ocán. Mauricio Carlos Ocán. Y acá, Aníbal Carlos Ocán. Un honor para nosotros. Ahora nosotros queremos anunciarnos lo siguiente. En el atendido del encuentro de ahora, todos los cursos de todas las jornales, 2023 es el año de Mauricio Carlos Ocán. Gracias. Aplausos. Y voy a llamar a mi hijo de Don Mauricio y al profesor Manuel González, que pueden pasar un ratito. Queremos hacer el siguiente. Nosotros tenemos un festival, que es un festival en general. El refugio de Paraguay tiene el espíritu, que es el último mensaje. Él decía que aquí ha dado la oportunidad a los jóvenes. Nosotros, hace 18 años nacemos en el festival del país, donde participan, normalmente lo que llamamos, como se mojó con el nombre de aficionados. Son aficionados, muchos de ellos estudian los cursos de la atención. Son de comunidad extranjera. Y participan de los tres festivales. Y ese festival tiene el nombre de mi cambio, y siempre es la luna ciudad del interior de París. Entonces, este año, el festival se va a hacer un comentario, también a Mauricio Carlos Ocán. En principio, a la persona de los viejos, y si ustedes pueden darnos la oportunidad de encontrar a nuestros hermanos en la noche final, que va a ser que, 14 de octubre, en la ciudad de Aliquí del Toro, en el departamento de San Pedro. Yo pinta a Vicino, que es el director general, y a Juan Félix, que puedan decir una palabra. Hola, Juan Félix. Para nosotros es un honor, porque el festival del país es un festival competido. y es un festival semillero donde nace cada año en varios artistas nosotros consideramos como uno de los mejores porque son competitivos no son festivales comerciales esto va a ser un honor a quedar a su padre a ustedes para que en la acción la belleza la cómula de su padre la obra de su padre entonces le esperamos a Pablo Solis en la acción número 29 perdón muy buenos días por ella señores hijos de los municipios de su campo es un honor para nosotros este año dentro del norte yo ya con el instituto y todo vamos a estar organizando por cuarta vez la noche central del festival del país en su 29ª edición que se viene realizando desde el año 1995 aquí con el gobernador el instituto general les invitamos a todos los colegas que muevan a sus artistas y que lleven por lo menos un artista porque eso empezamos normalmente a las 5 de la tarde y terminamos a las 5 de la mañana porque es una fiesta una tradición ya del paraguayo un gran festival del país así que estamos muy contentos por invitarnos y que ustedes sean los hombres homenaleados de ese día un gusto a todos y les invitamos a todos los colegas todos sus artistas y lo que sea de artistas que se presenten y lo mismo o que lleven un artista para eso estamos y aquí les esperamos la conservadora ya trae del norte San Pedro muchas gracias ahí está de gracias un buen aplauso a los invitados yo todavía ustedes van a recibir porque hay otros momentos dentro del cual vamos a compartir con el profesor vamos a hacer la primera fila y la siguiente parte es el momento que tenemos para gracias gracias yo tu siempre has tenido perfecto hasta el viento y por fin tener de primera mano una biografía y así tan pero tan despeciado tan emotiva como que quieran hacer este tipo de clases son más vitales cuando la meta se va a todo tiempo no podamos tener los tedios que más acá los y tú puedes invitar a los ustedes a visitar su comunidad por cualquier cosita que voy a pedir acá la tinta de Concepción que levanten la mano porque son de Concepción acá está el profesor de San Pedro del segundo departamento si pueden levantar de Corriguea ahí estamos de Corriguea de Guagirá de Guagirá de Caguazú si pueden levantar la mano acá está la gente de Caguazú de Cazapá de Itapúa de Ediciones de Caguazú 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 y también tenemos a un profesor muy querido que nos visitó ayer hasta hoy viene en la máquina de los que de Corrientes así que de Corrientes también ahí está nuestra directora y también acompañante al profesor que hoy vino a compartir con nosotros la tinta bueno que por si estar estando viendo el pantajero central se puede estar en la tarta y obviamente aquí también vamos a pintarnos la función que estamos acá ¿me entiendes? hay una representación nacional de la gente bueno entonces les pedimos que en este siguiente el consultor nos acompañen para ver qué viene que les va a votar lo que sí está ahí vamos bueno un aplauso para la tinta 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 voy a hacer numeración como te caen esas aguridas más o menos bajando todo el día auto para auto para nada nada no voy a tomar una tinta para la tinta y con esa persona que me voy a ir a poner esta pues ya porque no bueno esta siguiente parte vamos a tener un artista inteligente así como don Juanito Carlos me llevó hasta ahora más de 100 años en permanecer en la tradición en el gusto de la gente hay artistas jóvenes que lo hacen desde el interior eso que decimos como es el padre entonces lo invitamos a él para que hoy venga compartido con nosotros y vino él llegando con la ayuda de un gran amigo que es Luis abuelo que está en el fondo bienvenido Luis está ahí Nelson Quintana ¿saben Nelson? y Luis quería acompañarme creo que llegó Nelson Quintana Martínez el poeta campesino me ha invitado me ha invitado a me ha invitado a ya tenía porque adelante Nelson Nelson Quintana o no para que a la vez que eh ah ah que traigo y ah es aquí que para en el mes, a todos los parabólicas cóminas, y era muy garantista, era muy eco-exam, ayer, en Paraguay, en este tema. Algarro a ECO y su vez, ya no debes, los partidos, hay un minas, haces bien un camino en el día posterior. Ahí, a decirme, no puedo ir, voy a dejar de ver la primera vez, ella se llama Kikachupe Yajavi, fue el cual, y él le fue. Le dije que, voy a comentar, él habla sobre su vida, él normalmente aparece en las lunas, de esas grabaciones, ahí él se pone en Chaca, compartiendo con sus familias, en los pequeños, y él se dice, es un libro, es un libro, y empezaría a publicar el componer poesía. y no sé qué gusto no hay, porque ya tiene el libro publicado, un poemario, que no son poemarios publicados. Está acá, justamente, las imágenes, también, ¿cuántos dioses? 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 El Habacate, tiene poemas, un poemas potables. Y ese es un homenaje que le hace a su padre. Bueno, eh, entonces Entonces, con esta breve presentación, ¿qué tal? Y la profesora Teresa, o Teresa, alguien que me ha dicho, Teresa, a ti, pública, ¿tene yo a Adrián? Sí. ¿Las saco a Adrián? ¿Todo río? ¿Todo río? ¿Todo río? ¿Todo río? Bueno, entonces, iba a decir a nuestra entidad juega, Teresa, hicimos un compromiso con Nelson sobre la diputación que es la época de Guilherme, a ver si... ... 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 y yo fui la señora, creo que es aquí cada uno de mis bebés y yo creo que no, se asaba, se nació en el aveí, aquí nada más, hay algo. Estaba que es una obra anterior que hoy es de esta. Aunque se aveí, me apunté con el aveí, y terminé con el aveí, la peculia es un pueblo más humilde y yo creo que aquí yo quedé en el campesino. Entonces a veces, en el campesino, en las comunidades, en las comunidades, en las comunidades, en los años, este concepto ahí, me imagino desde que habí, pero ya hay, oye, con sus hijos, ya no me gustó, es una forma más pasiva, y ya no es para la sociedad. Recuerda, se hace, se lo me dijo, y me apunté, a mi, 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 el apoyo, pues a la escuela, que ha tenido la escuela, entonces a la señora portalesa, y que ha hecho la hua de chávez y, y se fue agua suja, a mi, a mi maja de Yakult de Kiakop, y que ha hecho la oseguil, de ñater et al guapa. Y cuando ha hecho, los músicos, los poetas, los testigos del tiempo, cuando ha hecho la hija y documentos, ha hecho la hija, que ha hecho la figura de la educación, a la nueva retiración sea aquello que es colocada a la base fundamental lo que es la base del desarrollo de la forma de la educación aunque el que tiene muy bien este instante de arena es para mucho interés Acuérdida, pues, ahora vamos a hacer un instante de noticias de la misma es que, digamos, a la... venimos a la compañía y también ponemos en una vela a la sociedad entonces más o menos hay una interpretación de winkos hay que ver esa nueva cosa hay que decir, y, en una...? eh...wantan desea apotear, desea grabar libros desea aprender a venir hay que decir, en una vela cosa y ya de ahí, a mi... a mi, cuando, cuando ya es comienzo se ha aprendido esa... En el área de educación, el colegio actualmente se ha informado en el colegio de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Yo viví a Jovey cuando estudiaba la evolución, Pedro Polinía, me ven a la guaraní mía, pero más me dedico a la declamación, relativosamente tengo una memoria tan ventajada que nunca recuerdo los cuentos, simplemente leyendo los cuentos. Una oportunidad encontré en internet, un áudio que me gustó mucho contenido para acá, pero no sabía quién era, no sabía quién era, grabé, le pidía a los grupos preguntando quién sería el autor de esa obra, y una discurriculada que una persona que dijo que es el profesor Dacate Carriano, y para cuando yo envíe esa grabación, ya hubo todos mis imágenes, relativosamente, sin el crédito de gobierno de México, desde que dice, va y se va, está en el momento en el que dice, ¿verdad? Entonces le dicen, cuando me dicen a mí que es el profesor Dacate, le llamo y ahí recién agregue todo el crédito de gobierno de México, pero no sé por qué motivo, la gente sigue poniéndole imágenes y le cortan el crédito. Pero yo no entiendo por qué esa tensión contra la ley del derecho intelectual, tiene que estar el nombre del apropiado y del interés. Y de a poco fui conociendo otros temas que me gustó mucho, que es Boralipú, Boralipú, ese es otro de los poemas que he grabado, que dice, ya tengo esto, ya tengo aquello, es de Boralipú, no hace, no deshace más o menos, ese es un poema que me gustó mucho y de que aquello. Con gallicos de venta ya monta a ganga, y bueno, y la mayoría que el profesor Dacate lanza su cuerpo, se llama a ella por esa versión también. En estos momentos me estoy impulsionando el mundo de doblaje de las películas, ya que estamos haciendo una competencia con México, estamos enviando a Europa y a Estados Unidos producciones, películas internacionales, que lo, bueno, yo lo traduzco, pero yo aporto mi voz en el mundo, en las películas, ¿verdad? Y desde el año, el tema de los audiolibros, ya era una oportunidad, consulté cómo se hace, el precio impuesto del audiolibro, cosa que no manejo. Pregunté a un amigo escritor de España, me dicen, aquí se pagan 3 euros por minuto. ¿Están cobrando 3 euros por minuto? ¿No? 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 Así que dije, yo acabo de tener que ser una paga a nivel americano, a nivel europeo, ¿verdad? Así que me estoy inviando la posibilidad de hacer un presupuesto equitativo. Y bueno, en ese campo estoy. Y empecé a impulsionar el campo guaraní, cuando en una de esas oportunidades, un músico, capiateño, me dice, pues mismo a ese de ahí, la amiga Leandro, grabación de España y 11, ya sabes que me da esa amiga mía de España. Y bueno, el micro va a ser un amigo. Bueno, le dice el plan, no te llamo a una serie, ¿verdad? Yo te lo hice o no te llamo a la serie. Le llamo a la señora, y la señora le dice, vamos a realizar un encuentro de guaraní en Paraguay, que me emise el arroyo número. Y le dice, no, eres de la sierra, el potaje de suplejago, ya en el tante de las aires, y todo así. No me puso de la serie, número de teléfono. Entonces, pregunta la señora de un grupo, y ahí sale, a conocerlo con Nexo, Nexo le dice, el arroyo que era más, fuera pero, el arroyo que era el instrumento, era un prato, el ativo, el ativo de Emiliano. Entonces, él pregunta en el ativo de Emiliano, o sea, si sabe mi número, y ahí está un compañero mío, de Radio Nacional. Entonces, me llama el compañero de Radio Nacional, y me puede visitar, lo mismo, y también va a ser el número de él. Me llaman Nexo, y me dice, hay una señora de España, que quiere conocer mi campeza. Y cuando yo le encuentro guaraní, le dije yo, no, no, me da nada, voy a la campeza, pero guasú, si la guasú, ¿qué es? Entonces, en esa oportunidad, le digo, le digo a ese, bueno, nos hicimos amigos ahí, compartimos la mesa, y la reunión aquella, y después, me dice, bueno, eso ya nada, vamos a la, vamos a la, parte de la clínica, la de mi bulla, o también al hospital, y era las 11 de la noche, para este mismo hospital, por la mañana, al igual, no, a la esposita médica, ¿no? viernes de noche, y le dice, no, luna de cosita, sábado, domingo, también la verdad, de ir a hospital, no, pero, albergue, que es hasta, ah, no, entonces, me llamo mi señora, y le digo, prepara y andré, bueno, y, le invito a ir a casa, y a la siguiente, mañana, me dice, ya que hay que estar, sí, vamos a, acá, acá, el cuero, para acompañarle, a la sesión, acá, hay que ir a la escuela, y ahí, porque empezó, me dice, yo, escribo poesía, en mi casa, tú eres, en mi casa, entonces, ya puedo, poesía, de libre, y, sobre pedidos, y empezamos a grabar, la primera poesía, era para, Estados Unidos, o España, Estados Unidos, dos poemas, para Estados Unidos, y cada persona, otro para España, ni por la, producción, me va a por, de libre, y de, yo, no, me contiene, poesía, de libre, y la serie, de armadores, internacional, gracias, a Nelson, bueno, es un poco, la introducción, de cómo lo conocía, Nelson, para mí, una, 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 entonces, compartimos, gracias, profesor David, también, tratamos de, apoyar, a quien, consideramos una, persona, como decimos, de buena manera, verdad, bueno, yo estoy a las órdenes, también, Radio Nacional, sigo grabando, no soy funcionario, porque es Radio Nacional, pero sí, soy locutor invitado, para, la grabación, de historias, de los músicos, verdad, ya que falleció, el compañero, domingo, el año pasado, era el, locutor, identificado, para el fútbol, domingo, hermano, domingo, hermano, y, me llevó el COVID, así que, me pidieron a mí, reemplazarlo, en esa parte, a honores, con mucho gusto, grabando siempre, las historias, de los músicos, pequeñas historias, también, de lo que hace, a nuestra cultura, y bien, por eso, quiero compartir, con ustedes, me estoy desempeñando, ahora, como maestro de ceremonias, de la corte suprema, desde hace 10 años, en la parte, del profesional, del derecho, para los abogados, de la IET, porque, como funcionarios, judiciales, nos podemos mitigar, hace tanto tiempo, que tenemos que volver, a ir a la facultad, para, para ver el derecho, bueno, placer, daros la oportunidad, profesor, gracias, gracias, en tu vida, antes de, la, en el poema, de, 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 de nuestro militar, eh, yo, que en este caso, a mí, el aire, para que, el nuevo, de la agracia, entrega, con un compromiso, hacia, don Mauricio, Carlos, por campo, tinto, de este reconocimiento, que él, atendido, en la estación, hacia él, y, para nosotros, como siempre, la máxima, institución, que otorgamos, es el, y forman amigos solidarios que nos aguantan. Yo tendría que ir acá a nuestro querido amigo Miguel Ángel Mesa, uno de los poetas más grandes que tiene Paraguay, para que se haga cargo en la sociedad. Adorno a mi. Que ella le pueda hacer llegar también una prueba de miedo de estos dos hijos. De una manera práctica para conmigo agradeciéndole su presidencia. En nombre de la reunión central que se vive en el pueblo de la Región Nacional de Bogotá, hago entregar dos hijos de la morida del reino general. En agradecimiento a Céline Cáncer de la Iglesia San Luis. Felicitaciones y felicidades. Gracias, señor diputado, un nuevo secretario de la Iglesia San Luis. Gracias, señor diputado. 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 Ya ya se llengan un poco de la casa. Se va a pensar que no hay problemas. Pero si no hay problemas, no hay problemas. Lo que hay que hacer para ellos y ese hombre que les regaló. Bueno, ya no hay que oscuro. Pero no hay que hacer nada. Gracias por ver el video Ahora yo compro esa porque hay ningún significado en nada, al ver a la de la paz, como decía alguien. Que hay pecho. Hoy me va a dar presente un chococueo esa porque hay no, pero en duras de acusas me convirtió en la gente. Upecha ya veja que es un peor peor jazaba, y va a ir a ir con agua, porque es muy de la máquina. Se ha venido en nada, pero yo compro en este tema. Se acogatilpe a más mero a esa buka y cantete. Upecha ya no sorprende a un tío ña nándilpe, a hella secogatilpe y por ti por haber. Y cuando a un señor te llame en tu no serán pu. Upecha no hay en pepúñe a acá ver a esa buka y, como un peor o se acogó a ese rompado para, al ver que por en el tubo no más gente. Haber recuperado de los santos que hay en casa, Osoró un peor en punto, un peor en ángel y o rey, Retando a morir, la caída de los papá, Por el aire. Habitaré morando, Váyó con el cobrado su boca y un grino, Y un grano muy no tristeza de poder. Haber que no hay un poco de agua, Y a morir a Paraguay, que hay una buena terapia. Muchas gracias. Ya nos tocó la versión musical, ¿no? Sí. Gracias. 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 Y para llegar. La poesía que estaba recitando Nelson. A veces la coja de la agricultura campesina. Ahora, lo que describe Nelson y Nelson hace también un llamado a la cuestión problemática actual de la agricultura campesina. En 2019 era muy soberano dos productos nomás, mandí dos a Paco Bajo, acá mandí dos a Mano, ella por el tema del problema que tuvo. Entonces estamos perdiendo la soberanía alimentaria, pero ahora con la discusión del territorio y la capacidad productiva y el envenecimiento de la fuerza productiva, y ya tuve este más allá, entonces, dicen, va, epa, oicones, en la, y yo, pues, no va, oye, oye, hoy, tan de moda, tantas enfermedades, productos, según estudios, de a los tóxicos, ¿verdad? Ya no se produce alimentos sanos, no llamaba atención, y entonces, habla un poco de eso esta canción, si me permite hacer un copia a ti, me dice que hay papá y nada. ¡Gracias! 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 ¡Haz! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que recordar que en todos los proyectos se está ganando el de la que tenemos, pero también el de Contexto, el primer proyecto que es el libro que ya lo hemos mostrado, se ganó la posibilidad de que se suprima su libro. Declarado de interés lingüístico, además de eso, contaros como la historia de cómo empieza la relación de amistad con el maestro Florentín Jiménez, ¿dú cómo leer poesía sobre el mandillo? El maestro Florentín Jiménez es como el maestro que nos tocaba en Iluquiense, en Iluquiense. El maestro Florentín Jiménez es como la parte de los que nos tocaba en Iluquiense, en Iluquiense. Más de Iluquiense, en Iluquiense, en Iluquiense, se convirtió en Iluquiense, en Iluquiense. estos padres. Incluso los maestros se han citado y se han dado un privilegio a conocer los maestros de la arquitectura, pero nunca han ido a vivir. Entonces, yo me mando en vida, lo piso en la casa, pero no me encontré eso. A él y a que le dame un buen comentario en su vida. Pepe, es el próximo momento que te voy a invitar. Es de mi casa de su veinte años Sí, a dedicarle el comentario a Hamas a poder hacer comunidades, a poder hacer comunidades a mi maestro de los años de Valle. Quiere decir que el maestro le digo a Nelson no se va a aceptar el comentario de los de Coscuepe. De Coscuepe, sí. Además, donde hace un cachatero de Colorado, a producciones, a los mi maestro de Coscuepe, a los de Corazón, a la Manu de YouTube, a todos los productos que me ha escuchado. Pero como por eso es que Coscuepe ha derivado, me ha dado un curajazo a mi maestro. Obras a mi maestro muy a mi maestro. Pepe, un maestro, 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 un maestro. Y no se vuelve a caer a la pandemia. y también a mi suya, o más cuya y los niños firmaron hasta el 7 de febrero porque aquí no hay ningún año, no hay que estar diciendo a media hora de adelgazar, pero ya no hay que hacer pero las cuya de más de ellos y hoy vean que le metí con el contactado, con el que tiene que hacer y no hace nada a morir su pueblo y que se puede ver a mi niño firmado el niño, el jubito, no hay que hacer a peinar un poco en el cuarto de la escuela Esa es la amenaza que habló de aquí a la música que más nos contó ya que estáis a la música que más va a ocurrir a Jesús. Por tanto, a Juanma que grabáis. Pero el artista ha hecho... ...Haz Camorini... ...habéis... ...que ha hecho renovación de la música... ...que es popular en Paraguay... ...que ha hecho esta leyenda de aporte... ...que aporte de lo más hecho... ...que ha hecho esta leyenda. Quiero decir que el primer proyecto fue lo del libro. El segundo proyecto es que la composición, con las composiciones musicales que hizo el maestro Florentín Jiménez... ...a las obras de Nelson sean grabadas. Ese es el segundo proyecto. Y ahora, con el... ...mantadriando, el maestro y los grupos... ¿Tienes una plomita, la verdad? ¿Cortan la plomita? ¿Almenas con Jare? ¿Tienes una plomita? ¿Fue esto? ¿La reunión? ¿La reunión? ¿La sangre? ¿Oye la sangre? ¿La sangre? ¿Mamá va a participar en el cantante... ...o interpretador del tema, ¿verdad? En esta parejita la veo Olga Campuno, Adrián Prínido, Fransino Mor a Niña Sosa. Cinco intérpretes. Que van a participar en el disco nuevo que es el segundo proyecto ganado en León de Lentino Santista. Me pareció interesante ese mensaje de esa negra. Esta vez entonces la parte de nosotros le dimos a que Brinca voy acá a participar de nosotros, hacernos escuchar sus obras en su propia voz que es esta liga de la dueña de él. A Adrián Morín, digo, por aquí abajo, a los caballos de él. En un momento más nosotros tenemos otro homenaje para nuestro querido Nelson Quintana. Un segundito. Antes de entrar en esa parte, creo que iba acá a mí en la empresa que está con otro proyecto que nos pueda comentar brevemente porque vamos a hacer una presentación posterior. pero por lo tanto, no tenemos que ir a hacer. ¿Para qué va a ir a hacer? O algo que va a hacer, por lo tanto, por lo tanto. ¿Por qué vamos a hacer un comentario de esto? ¿Para qué va a hacer? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es una audiencia. que tiene por ese entendimiento y traducía más a mi inglesa. Este es el libro de la edad, libro de 185, por ejemplo, con la dictadura de la canta. ¿Ya? El resultado es que, me acepto la señora de mi inglesa, que era la señorita Elisa Ayer Santander, va a estar presente. Por favor, la convoza. Aplausos. Ella viene con la universidad de Buenos Aires, con la mamá de Estabón, ¿no? Y... ¿Cómo le va a hablar a la mamá? No, no, no. No, no, no. Bien. Entonces, Elisa, le pedimos esta tarea de la traducción inglesa, ¿no? Que haganlo, que pasa. Y... me gustaría que, ella, no tiene parte de la canola. Está estudiando. Él dio su profesor a la vez. Ah. Entonces, me gustaría, vale para mí, para tener, una red de presentaciones de libros, que de mi ingles, un poco lo sabría, no renunciar. Gracias. 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 Muchas gracias. Antes también quiero anunciarles que así como ya le dijimos al arquitecto Aníbal Carlos Ocampo, también a su hermano, a Mauricio, nosotros dedicamos que este año 2013 va a ser el año de Mauricio Carlos Ocampo en el asesino de Medio Estudado Banco, todas sus representantes. También en el festival del país, el 14 de octubre, va a ser el año de Mauricio Carlos Ocampo, la tercera, 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 la tercera hoy, recordarle que esta es una dormida mensual, siempre es el primer domingo. Nosotros siempre decimos acá que solamente si viene el fin del mundo no hacemos la dormida. Pero acá en Cuevas, 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 y en realidad esta ocasión, fueron dos días, porque tuvimos lo que llamamos una jornada de capacitación para todos los profesores que trabajan en distintos puntos del país. Y el mes que viene, doña Vidalia Sánchez hizo algo fuera de serio, fuera de serio. Tiene una colección de mil títulos, mil trescientos obras, no me quería las obras, mil trescientos libros, publicaciones, que hizo ser un libro. Yo creo que ustedes tienen un aplauso grande. Es tremendamente complicado encontrar gente como ella, que hace unas cuentas a la producción nacional. Pero, dentro de esa producción, hay algo más importante. Abrolamos los mil trescientos libros, pero ella tiene una colección de casi cien libros dedicados al idioma o a garantías, y pocas cerca de la misma o a garantías. Así que, otro aplauso, porque ella se dedicó a su espacio, a mucha gente que consiguió ya en este momento publicar con serviduos a través de la gestión de su directora, su secretaria, la licenciada Vidalia Sánchez. De todas las maneras de la mesa. Entonces, es que tenemos una total necesidad para nosotros, que esta mañana, compartimos unos platos abiertos, y que vamos a recibir unos mil trescientos libros acá, decirle entonces a usted, y le dije, y el siguiente mes, la humanidad que haga va a ser fecha. Y que el mes de bien va a estar en lugar con nosotros, ya no, que tú tienes de vuelta, va a estar en lugar con nosotros, va a traer todos los libros, o la va a tener acá para entregar la licenciada de la sección. Muy buenos días a todos. En realidad, hoy me trae a alguien un programa pendiente. Desde que hace rato, la editorial se repite, porque es una editorial paraguaya, y como dijo acá, querido profesor, tiene complicado más de mil trescientos, cuatrocientos, 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 treinta millones de criaturas paraguayas. Y nosotros estamos dentro de la sección de Guadalajara, donde están todas las publicaciones, y como dijo él, de los cuales más de cien kilómetros son libros en Guaraní y sobre Guaraní. Hoy justamente, como un homenaje y en gratitud, le traemos para la biblioteca de Ateneo, nosotros, profesor, por lo mucho que él hace por la promoción del libro y la lectura. Mi gratitud por todo lo que voy a hacer, profesor, por la promoción del libro y la lectura, de los libros paraguayas que decía, y del libro para la vida. Muchísimas gracias, profesor. Le digo que te buena salud, dar la vida para que todo mundo podamos seguir trabajando en nuestro país. Por eso que es buena, fácil, la promoción del libro y la lectura bien especial del idioma Guaraní. Muchas gracias. 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 Por ahí, el libro tiene la posibilidad de llegar a la promoción, le vamos a entregar un estado, dirección, sobre el mundo, que no pueda llegar a la distinta, que no pueda llegar a presentar el programa de la gente. Por eso, por eso. Y es que quien me quería, me invitaba a presentar. Bueno, ahora sí, ahora podemos empezar esta parte tan importante que nosotros hacemos siempre en la tecnología para reconocer a tanta gente que produce y hace cosas patriosas en nuestro país. Bueno, algunos de ellos me dijeron en un momento conversando un mensaje que no era común para decirlo sin una dimensión y en nuestro caso sí, tiene un valor muy especial porque valoramos tremendamente el trabajo que ellos están haciendo. Estamos hablando de tres comunicadores que tienen un buen tiempo, de buenos años, de una labor fantástica, una labor extraordinaria, una labor que está a la altura de los profesionales de primer nivel. La coincidencia en este caso de que estos tres gobernadores están en un mismo medio que la ministra oficial del Estado en la frecuencia puntada 95.1 y sabiendo que también tienen otras actividades y trabajan también en la comunicación en otros espacios. Pero le vamos a reconocer por eso, por ese trabajo y decir que nosotros acá valoramos enormemente el trabajo que ellos hacen. que usen, que usen unas o dos, dos o dos o bien o veinte palabras que hagan un restaurante, fantástico, que hagan necesitar música por ahora. Tremendo. entonces, y todo lo que hacen eso es lo que le da valor a cualquiera que haya sido humano pues creo que empezamos con las damas que tiene la profesora universitaria de la facultad de biología a la señora María Luisa que ha dicho, si puede, por favor, pasar y ubicarse acá en el medio ella va a ser la dama más importante de esta mañana para nosotros un aplauso para la profesora que les voy a abrir una que viene de fin hierro, ahora les quiero pedir a otro capo de la mañana de la tarde nacional que es Aníbal González Centurión acá mucha gente lo escucha y por favor, Aníbal podría ubicarse acá al lado de María Luisa el presidente que estaba avanzado en un minuto 25.1 buenos días a la web ya que la corona ha sido y aquí ha sido un minuto que es ya que se ha avisado muy agradecidos y que así se ha avisado en el objetivo que te he caras y te he caras lo que te he caras José Badim Opic adelante bienvenido acá el pedido que vive bienvenido acá acá desde el lado ¿no? vamos a pedirle ahora que viviendo en este rol ya está acá el grupo de Andalucía el sonita a la pobreza campesina a la arquitecto a Níbal Perroso le vamos a ubicar del otro lado tenemos ahí que también han quedado esta mañana y quiero antes de proceder a la entrega de la institución le mandó su familia queremos pedir un aplauso para todos los acompañantes le sentimos muy contentos lo que es que es una costumbre porque acá la profesora Vidalia mencionó como que esta es una actividad que me pusiera a mí yo en realidad siempre despiento porque esto que está en la casa no voy a hacer el trabajo yo pongo la cara con ellos también pero estos trabajos hace muchos años hace 38 años que trabajamos lo hacemos por autoinjeción la gente no tiene ningún tipo de ayuda del Estado ni de nadie más pagamos los impuestos y pagamos todo lo que tenemos que pagar la mayoría esta semana trabajan otra cosa son como una especie de vato nos ponemos la capa y los sábados y los domingos ayudamos de otra manera sábados domingos esta semana esta gente que está acá hace un trabajo fabuloso ellos se encargaron de formar más de 120 mil personas en el conocimiento básico del Guarapí y hoy tenemos la satisfacción como dije hace rato que un querido profesor de corrientes nos acompaña porque también tiene esta actividad de Guarapí y corriente cada profesor gracias a nosotros por acompañarnos más tarde y decirle decirle que esas 120 mil personas 30 mil que asignaron el curso de profesores de Guarapí la mayoría trabajaban la mayoría en lugares distantes yo suelo contar que alguna vez cuando por primera vez fuimos a Cabo Azul la gente en el siglo de 188 nos dijeron que jandones ¿cómo ha venido un techo? nada la mayoría de los arreglamos y la satisfacción 10 años después de que todos aquellos que nos criticaron pasaron a hacer todo esto probablemente fomos los primeros que apostamos a lo que se llama descentralización del 100% de nuestros directores regionales que el 99% son directores locales de cada comunidad profesores licenciados patíteres doctores que como les dije son también directores de escuelas de colegios institutos de formación docente y trabajan en distintas instituciones voy a presentarles para que sepan que hay un homenaje nacional de este lado voy a empezar con la profesora Zulma Marejo que se llama Zalama de San Pedro y ha mencionado los directores y con ellos a todos los profesores de San Pedro por una vez prevenido la doctora con la mamá de Ipacaraí del departamento central acá está Cerro Acosta que es de Asunción centro la segunda línea está Miriam Osorio que es de Quindú de Paraguay de este lado está la profesora Gerardo Muñoz ella está en el departamento de Anombay en Pedialista norte allí en la frontera allí ella se va a plantar una bandera para Paraguay que al lado estaba Marcelina Marcelina ahí está Marcelina Marcelina es un único tan sencillo para que aquí no hay caminan Pau allí hace años que ellos se dedican a formar profesores a realizar festivales a promover la profesora de Paraguay Federico González él es de Concepción la señora Alcine que está al lado ella es de y los dos trabajan también el presidente franco el Zulman quiere pasar acá Zulman que va a pasar ahora es nuestra vicepresidenta y es también directora de la sesión en Santaní que está en la invitada vale a cambio de aquel lado está la profesora Carmen Deix es de San Pedro de Camargo Carmen Caballero que se genera la quina de San Pedro desde al lado aquí está ver la cara el ex joven Nau de Idatuva al lado está Pamona Yala ella es Edemira y Mario Seguiado aquí está atrás aquí está la profesora misma Agnes con sus profesores de Ida al lado está Pastora de Izamu ella es de Escarapelua Santumina Díaz ella es de General Pesquín el profesor Juan Felipe González es de ETA del norte de San Pedro Mari Escobar de Agüero de Capillazá Ramón Cáceres de Pastoreo de Aguasul Rubén Jovenlán de Primero de Marzo de Torellera Porfirio de Paraguay Paola Trece es de San Juan Bautista Esa Cardoso ella es de Uruguay y Cuartemeján ahí está Feticia Cervantes que ella es de Repatriación Rodelia Martínez ella es Escobar de Aguasul Ramón Yadice a Ramón y a Fernando a los directores por una cuestión solamente del tiempo ahí está la ciencia de Colón el Ojo también ahí está el profesor Benítez Nerdy Miranda que es de Tobacín y la gente de Tobacín Virgilio Silvio San Lorenzo Irma Irma Ramírez que es de Colón Martínez en Guairaz y no olvidar ya está Tamuna Velasco que es la directora de la Tenía en Corrientes que es fundamental que es por estos la César Silva que es de Encarnación no sé qué tal Encarnación bueno y con el aspecto que se merecen todos los profesores de todas las obras regionales la persona los directores este homenaje que vamos a darles a ustedes es una homenaje nacional queremos hacer este primer este primer testimonio de lo que para nosotros como actual instituciones hay una distinción máxima lo que nosotros llamamos el máximo que la teníamos que la teníamos que la teníamos que la llamamos amigos solidarios que vivimos ahora porque eso es lo que nosotros vemos es la clase de gente que nosotros en este caso reverenciamos y apreciamos quiero pedirle en este caso primeramente a nuestra vicepresidenta Solma que haga este primer homenaje a la dama que está invitada hoy que es la profesora María se reía vamos a invitada acá a esta profesora María Elisa para transmitir esta institución de parte de su maternidad la profesora María Elisa ateneo de lengua y cultura guaraní amigo solidario del idioma guaraní. Máxima distinción otorgada por el Ateneo, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, otorgue al presente Diploma de Honor de Hechacuá a María Luisa Ferreira de Valdés, por su valioso e incondicional apoyo a la producción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Máxima distinción otorgada por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y profesor Dr. David Lameano Olivera, director de la Universidad de Valdés, y profesor Dr. David Lameano de Hechacuá, y profesor Dr. David Lameano de Hechacuá, de California Nelson, que es una figura nacional pocas campos, cuando en el no hay desechaje, no hay desechaje, no hay desechaje que todo, no hay desechaje que todo, alguna cosa de verdad es que, pero lo que le tengo es una gratis y un interna a Vidales, porque es mi editora, ya editamos el 90% de mis mis cohetores por allá, bueno, la verdad que varios, y gracias a todos los que están presentes, está mi mamá y está mi hermano, y... mi mamá y mi hermano, mi mamá y está mi mamá, mi mamá tiene 86 años, bueno, y... venía reflexionada y pensando en este momento tan especial en este tema del universo, que es hoy, 5 de febrero, y pensando en un señor que vivió hace mucho tiempo, que sufrió mucho, que conoció el exilio, se llamaba Eloy Javiña Núñez, y hace 212 años, él escribió el canto secular, donde un fragmento, es una obra larguísima, en un fragmento decía, y uno lo voy a decir sinceramente porque la lengua en español, cuidemos con amor la lengua madre, el guaraní lo inventa el inútil, formado de rumor de fuentes, del susurro de la selva, del dinámico de aves, en él los sentimientos son más fondos, las voces en él son más cordiales, las melancolías son más trágicas, al tenerles de su acolía, tiene que tirar por el culto lenguaje castellano, pero debe ser que en el pueblo no se hable, la lengua de la raza ausente. Y quiero contrarre decir, oye, Eloy Javiña Núñez, yo se comprena hoy, y vos somos la raza ausente, aquí estamos, esa raza que lo creo que es la realidad, está en cada uno de nosotros, está principalmente, no quiero ir al detrimento de nadie, principalmente en los valores, que son nuestra mitad, principalmente en las mujeres, porque él dijo la lengua madre, la lengua madre, que está en nosotros hoy, gracias a las mujeres indígenas, que se unieron a aquellos españoles, no sabemos si fue consentido, pero sí sabemos que esas madres, que esas mujeres, que eran mujeres valiosas, las más gloriosas de América, tenían esos que hoy están en nosotras, y que ellas quisieron que vivieran a ellos siempre. a ellos siempre. Y en ese año, nos decimos, cuidemos con amor, y tenemos hijos, como David Cateani, como Zulma, que, muy natísimos en este templo, en el que estamos hoy, en el que se reúnen representantes, de cada parte de nuestra patria, se reúnen aquí, para ser cultos, a la lengua madre. Y, yo estoy feliz porque, soy parte, de ese amor que ustedes han demostrado, a lo largo de estos años, de este trabajo empresonero, el amor a nuestra lengua madre. Muchísimas gracias, David, a cada uno de ustedes, a cada uno, a Zulma, a cada uno de los que están representando, a su país, a la señorita, que hizo un trabajo, intelectual, maravilloso, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, y, bueno, con esto, gracias. Aplausos. 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 Para meter el primer homenaje, ahora, volvemos a atacar, en el poder que, estuvimos mencionando, y a pedirlo otra vez, a Zulma. Aplausos. 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 de lengua de cultura guaraní en mitad de chá o bueno, que me mandé por los guaraníes en guaraní y en guaraní cuando me sentaba con una imploma de honor que decía a Aníbal González se descubrió a ver y por su adioso e incondicional apoyo a la evolución e inclusión de la lengua de cultura guaraní con invitación de guaraníes en la escuela de los papás a como un malo de ustedes y a mi abanita de la lengua Fernando de la Mora Guayrejá o el segundo dos bienvenidos a la escuela de Guajur y el segundo doctor también Carlos Rivera director general de la academia como apoyo con el país a nuestra no con una importancia en el mundo Gracias Aplausos 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 para que el otro quiero llamarle a un amigo que tenemos como diría a propósito yo estaba Francisco Francisco pero bueno en la ausencia de todas maneras vamos a dar una semana con Francisco empezamos a estudiar durante el colegio nacional en 1974 y después de haber empezado a probar aquí en la mano de Pedro Policiano y le voy a pedir acá a la profesora a Borvidia por favor le haga entrega estos dos libros a Aníbal González para ella Aníbal para ella seguimos fuera para crecer para crecer una feo para la profesora venga para que se va a pedir a la profesora y a los los que se va a pedir por la profesora y se va a pedir lo que se va a pedir la profesora para que a la profesora poco para que te fú de dejar conectores como ya me iba a jugar ya ni siquiera ahora ni ni nada pero que seamos américa también yo voy en nombre de Francisco Delio deportista también esta recordación hoy pedimos que se viera acá con nosotros que es el título más próximo con Aníbal González de Perugía para que se convirtiera para que se convirtiera Mayday, Maysala por lo que es un privilegio realmente de hoy recibir este reconocimiento hace poco estaba observando unos papeles y bueno, recordaba el 1 de enero de 1981 cuando ingresé a Radio Nacional del Parmaio oficialmente hizo 42 años en realidad son 47 que estaban ya 5 años con anterioridad oficialmente designado como funcionario en el año 1981 y en Radio Nacional trabajado figuras como Primitivo de Marra Basilides Brindes Brindes Barriña Francisco Ruedo Thompson otras grandes personalidades me dio mucho afecto ahora no hablo mucho precisamente esa lengua tan tan linda pero a través de los largos años que estamos siempre estamos en alguna otra forma promocionando y bueno en aquel tiempo cuando Don López de Montórfano se había jubilado de otra que fuera jefa de la discoteca de Radio Nacional en Paraguay de ayuda de Don López de Montórfano me permiten ingresar como jefe de la discoteca de Radio Nacional y ahí yo me explicaba en los discos y la grafía de David amigos era diferente entonces había una especie de confusión la Jota con la Iriega ¿verdad? el Tiahuá por ejemplo que nosotros vivíamos con Iriega y hoy vemos que es con Jota entonces no diferenciábamos en su totalidad como se escribía había una confusión había que estudiar para eso entonces cuando empezamos en la escuela en los discos también con el maestro Pedro Molinías teníamos ciertas desavenencias con eso después sí nos tratamos el K ahí con no sé con K y bueno había una especie de confusión hoy estamos ya abiertamente y sabemos cómo se escribe y bueno quiero reconocer este testimonio casualmente lo encontré al presidente en San Lema y me dice estamos pensando en hablar de un reconocimiento porque a mí le he equivocado por tantos años en Radio Nacional del Paraguay y bueno lo tengo algo ya de profesor doctor David Galeano en mi aula que se dejó diploma a con el libro lo acepto como un reconocimiento a la pequeña semilla de alguna u otra forma estoy diariamente aquí con José Valido y con María Luisa Rameña con quienes trabajamos en Radio Nacional del Parque así es que vamos a seguir pregonando vamos a seguir enalteciendo defendiendo y amando tanto lo que es el idioma rural gracias por este reconocimiento al Padre Todopoderoso por brindarme la posibilidad porque esto de recibir con mi diploma un reconocimiento es una de las tantas satisfacciones que me dio la radio nos echaran tantos amigos y abrir tantas puertas es lo que hago es lo que vino es lo que me apasiona hoy día estar en radio y televisión y bueno vamos a seguir pregonando y dar nuestro pequeño granito de arena cada así es que gracias por eso de vuelta a su una selva a los demás integrantes de la División de Lejua y Cultura Guaraní a los amigos conocientes a mi amigo Francisco Ortiz a la señora Igreja a Ulmik a quienes estoy viendo por ahí y bueno la tiempo de estar muchas gracias Maytegui y bueno hasta siempre vamos avanzando tenemos que gastar un poco más de tiempo en este tema en la origen bueno otro gran pero gran trabajador que en este caso también tiene sus 40 y más de años seguramente en los medios de comunicación sobre todo con una con una un poco privilegiada también así como activa una paridad de esa bien de acá José Badino y también a gente queremos reconocer este trabajo que hace cada semana todos querían hacer un micrófono y siempre venimos presentados a la gente como hace mucho se hizo una especie de conciertos en el Ministerio de Interior y me está de llamarnos y decir bueno me gustaría meter unos minutitos de Guaranía para estar por cierto y ese escrito es muy importante cualquier espacio un minuto o dos una hora un día la Guaranía es la que existe entonces de los que José sabemos que está acá pero en particular queremos invitar a la señora que pueda pasar acá también por favor y que en nuestra vicepresidenta se encaré por este momento más para estar ahí ¿qué quiere? puede pasar la mujer que está acabando un pecho Juanano lo que está venido para ir José Feliciano ¿cuál es un ministro? ¿no te entero para un intentaje a ver por ahí ¿no? ¿eh? ¿por el mundo? ¿por qué? 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 el nombre dijo como un amigo y amigos solidarios del equipo guaraní máxima extensión condornada por el atentismo el atentismo del equipo de la lengua de la guaraní y con el alacente el plomo del oro y el chacuario pero a José de la ciudad cuando no dejara por su adiós no incondicional apoyo a la producción y inclusión de la lengua de la guaraní con el chacuario de la guaraní de la guaraní como un padre que tiene la guaraní de la guaraní ni bien o bajo de la guaraní estaba Fernando de la guaraní para la guaraní en la guaraní en la guaraní en la guaraní en la guaraní como se llama el alacente y es atendido del lengua y culto laboral mismo de la guaraní profesor doctor David italiano con el traigo su especial con que también le haga este presente a nuestro querido invitado de hoy, aquí con su señora felicidad también a la señora un placer un placer a mi invitado a mi invitado José Barinotti es el presentador oficial del centro de la isla José Barinotti no presentaba el presentador de los flores el presentador de los flores el presentador de los flores y el fin es el que José aceptó y entró con nosotros de esa vez el presentador oficial así que José Barinotti muy rápamente a gracias a Júbic gracias a Júbic gracias a Júbic también a usted sus palabras de una que es una casa o amigo que somos que se piden en el momento la sentencia de la memoria que se va a hablar con respecto así como está se reconoce en esta situación gracias a Júbic gracias a Júbic colegas Miguel Luis queridos bienveneados de todo el ser Cardoso Campos María González bienvenida María Luisa aquí un destaque especial a este gran poder que participa del sur placer verte mirar tu trabajo respetado y valorado trabajo que haces en un rincón lejano de la capital pero a favor de los padres queridos amigos por ti y todo el equipo que te acompaña también queridos docentes queridos docentes en sus manos siempre va a estar ese trabajo de mantener vivo nuestro idioma destacar a mi señora esposa y queridas hijas mi querida esposa Felicia mis hijas María José y María Estefani gracias por acompañarnos lo veo aquí creo que la vida de Corrientes y recuerdo a una persona quien entreviste por la vida un humito de ser un humito creo que está en Corrientes ¿verdad? y recuerdo también con la comunidad de Corrientes con una filial de la TN con el gusto y la satisfacción de hacer una entrevista gracias al trabajo del querido Emilio Virgibio dando un rato de misión tratamos de hacer un espacio especial al idioma guaraní y en esta ocasión quiero destacar este reconocimiento este homenaje que me rinde el Ateneo una institución tan importante para el país una institución encargada de la recuperación en la valorización y la difusión de nuestro idioma por el gloria y cultura humana y ya para lo mismo entonces este reconocimiento va a estar en un lugar muy especial de mi hogar porque va a formar parte de un reconocimiento que viene no por obligación sino del corazón y de la gratitud y al lado de la gratitud yo agradecer a la Ateneo y me viene en mente esta frase que dice el verdadero luchador no es aquel que pelea con sus puños por un trofeo sino aquel que lucha con el corazón o por un sueño y el sueño de todos así como de la Ateneo es poner bien en alto nuestro idioma oficial para madre nuestro dulce idioma y quiero ir recatando con esto hablaba el supremo creador el querido Iván quiero contarnos brevemente una historia dice que otra vez se iba a un padre con un niño y de a su hijo de repente el niño le pregunta al papá así como hace preguntas raras a los hijos a veces le pregunta ¿papá de qué tamaño? es Dios y el padre en ese momento mira al sencillo y vea un avión y le dice ¿por qué pensaste de qué tamaño es ese avión? y el niño le responde chiquito chiquito entonces viene al padre al aeropuerto lo pone frente a un enorme y le dice ah quiero que me digas ¿de qué tamaño es y el niño sorprendido dice enorme papá pues si es Dios lo vemos chiquito cuando estamos alentados y él ese supremo creador se vuelve grande enorme en nuestra vida cuando nos acercamos a él que ese Dios enorme sea en cada una de nuestras vidas y que nuestro reconocimiento al supremo creador sea constante permanente y tratemos de demostrar esa gratitud con nuestras acciones para tener un Paraguay más grande más prójero y derivar todos los paraguayos como nos merecemos en paz gracias a todos gracias señor Pública bueno impresionante este momento que papá que llega al corazón nuestros primeros invitados creo que nos tocaron también ¿verdad? quiero que tratamos de sentir para caer más sentimiento que otra cosa vamos ahora a este otro mensaje nosotros le llamamos hoy para escuchar como decía vino de muy lejos vino con su señora y su hijita nos hizo escuchar la poesía de su hijita hermosa la criatura hermosa la poesía ahí está su señora y estaba vinieron de un lugar desentinado la Maraca y si antes tardaba nueve horas cuando no había camino apartado por poco cuando no apartado tarde acá está Nelson Quintana Martínez poeta vecino que ya tiene parte una beca completa para practicar el licenciado para ti porque se merece y por otra parte como un estímulo sabemos que él pasa por un momento un poco complicado de salud y queremos que se le gane un esfuerzo la fuerza va a ser esta 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 la 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 y 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 Cardoso Campos. Gracias a todos, y cuando empezamos la jornada, yo estaba bastante, que era porque ahora que están nuestros demás invitados, con tal de niños, gran plazo que tiene la bienvenida, y no es una cosa de gastariedad de familia, ¿verdad? Son las cosas de la vida, se abre una puerta para que indígenas puedan estudiar en la universidad. Una COVID, que se acerca a la Facultad de Arquitectura, deseosa de ser arquitecto. Pasa tiempo el arquitecto, empieza a notar ciertas circunstancias, que no eran precisamente las más agradables, que ya estaba sola, siempre está esa carga social, ¿verdad? Ya casi, casi la discriminación. Y otras cuestiones que tenían que ver con la parte del vocabulario técnico. Entonces, con el perdón del arquitecto que voy a hacer con esto, como hago esto con la responsabilidad, más que destacar, el gran corazón. Él asume el compromiso entonces, y nos hace partícipes. Nos dice, ¿qué posibilidades hacía con la colaboración de la Atención poder ayudarle a estas cobras? Ella, también es mamá. Ya nos contaba una historia muy fuerte, muy complicada, de la dificultad de que, de hecho, los miembros de la comunidad en línea nos pasan. Entonces, nosotros que llegamos con mucho gusto, nos vamos a acompañar, que es la patriarca, que es el llevar, de la bandera de la piedra de la arquitectura. Entonces, entonces, ahí hicimos uno conmigo, y vamos a cumplirlo hasta el final. Esa chica, esa joven indígena, va a ser arquitecta. Por el compromiso del arquitecto a llevar a cabo estos campos, y por el esfuerzo de nuestra institución. Y de otros amigos, que se están subiendo, los propios estudiantes, liderados por el equipo acá del arquitecto, que ahora van a dar una fase de esfuerzo de la gente. La idea es incluir inclusión, y sobre todas las cosas, solidaridad, el acompañamiento. Entonces, con ese prólogo, más allá de venir de una familia, tan que los animales, importantes en materia cultural y artística en nuestro país, el reconocimiento de la arquitecto por ese tipo. Estuvo con nosotros, en la reinauguración del conflicto. Nosotros habíamos participado, por la invitación de la comunidad de Arumantí. Se descarrió el conflicto. El conflicto se acaba. Y había ya un problema, casi casi psicológico, al que afectaba a la comunidad. Ya no se sentían bien, porque no podían venir, como todos los días en su templo. Acudieron acá a los futuros medios, y en diciembre pasado, fuimos invitados por la reinauguración. Hoy viene a su templo, hoy sigue cantando, Doña Mocallero, que alcanza el templo cerca de aquí, en la parte del mundo. Entonces, con ese prólogo, yo quiero pedirle otra vez a la vicepresidenta, que haga este primero remate al arquitecto, y a la vicepresidenta. A él se trabaja muchas de las personas que están en cuenta de que habla de la innovación de los colegios guaraní. Los colegios de los colegios, como van a intentar el Cicuá, para nuestra tierra de este negociario, a tener que vivir con los colegios guaraní, como más bien de él, que lo ha hecho con los colegios, y que se acuerda con su propiedad, con su apoyo, con su función de la ley de la estructura guaraní. Deputató de Gualeta,辺 del maro. Es de la luz bonita, Reco me ha perdido por ningún conocimiento. Profesor Teto Aníbal Tarros, el profesor Tito Aguilar Montes Baja. La diseñación de los colegios, y que ahora es una obra de caitea, donde se practica el empleo de COVID-19 y la aplausos de la presidencia. Y que ahora es una obra de caitea, donde se practica el empleo de COVID-19. Y el nombre de las regiones que pusieron a COVID-19 es que el gran paraguayo que es antiga lo que vivió mucho antes en la Argentina, después de hacer una fea de COVID-19. Me he agradecido por este reconocimiento y quiero llevar un poco de esto hacia una perspectiva personal, digamos. Y por esas cosas del destino, yo nací, mis hermanos nacimos en Buenos Aires. Y lentamente volvimos a Paraguay, sacando de recuperar aquella entidad ancestral propia con esto. En mi casa, en Buenos Aires, íbamos por la abuela y comíamos comida paraguayo. Entonces, mi primera cultura es la cantidad cultural. Después, ya, en Buenos Aires, ya aprendí otra cultura. Pero puedo decir que mi vida es mi intento de ir recuperando aquella patacidad que me pertenece. Y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y este reconocimiento es muy significativo en ese orden. Si bien mi invitación por el idioma Marén que considero que es una gran pasión, eso no implica que mi amor hacia mi y hacia la cultura paraguaya, hacia Paraguay sea infinito. Y en este orden, en esa idea de querer contribuir a la construcción de nuestra patria, a la cultura, a ayudar a la cultura, a ayudar a que el índice, en este caso especial, acá, esta joven indígena que quiere estudiar, que es la arquitecta, y está muy limitada en todos los vestidos. Entonces, en este momento, en la matutada arquitectura, este año, por primera vez, el guaraní se enseña como yo a obligatorio en un cemento. Entonces, yo me enfrento a eso y pienso, en nuestra carrera hay cinco historias del arte de la arquitectura. El arte de la arquitectura del mundo. O sea, que los paraguay ahí tienen un grámin con algo. Y cuestión, ¿por qué no hacemos tres historias nomás? Y porque lo hacemos tres semestres más de 4 mil, a cargo del profesor de Europa. Yo estoy convencido de que conocer mucha historia de la arquitectura y eso es el significado que tiene para mí este reconocimiento. Tuve la gracia, el destino de poder conocer, conversar con el profesor italiano, y con él estamos tratando de empujar para que la universidad nacional de Asunción, por el código, que sea que acá pueda acoger no solamente a los indígenas, sino a todos los campesinos que quieren participar en la vida, y hacer fuerza para eso, y considero que lo que hace la labor del arte mío, fundamentalmente conecta su idioma, que es el ser, la palabra alma, somos la palabra. Entonces desde ese momento, cuando la atención toma las armas para ir creciendo, y el objetivo para aclarar eso es para hacernos más que nosotros. Por eso, tan significativo para mí es el agradecimiento, y el nuevo hasta reconocimiento, y por supuesto eso se unifica con el grupo que buscamos a continuar aportando dentro de mis posibilidades para nuestro querido Padre. Muchas gracias. Aplausos. 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 Para acabar entonces, queremos hacer este último homenaje. Tuvimos la oportunidad en octubre del año pasado, de recibir acá a Teresa Méndez Duarte, a su hermano, que estaba profesor de Parcán, y participaron en algo parecido a lo que ustedes nos contaron, bien fue el mismo amigo de ustedes. y en ocasiones, si con nosotros decidimos separar algo, por lo menos testimoniar el valor, el parágrafo de la talla, en este caso, como el dos hermanos, un boito, el marido Carlos Fernando, a punto de que, para nosotros, en el año, el marido Carlos Fernando. Entonces, el senador, cuando los puntos que estaban acá, yo les decía, ustedes pudieron, ni una monja, no lo arduas. Todos los puntos que están con grandes partes de su propio, contadas por los tipos de los grupos de campo, y con una millán de interpretaciones, de mil, de las personas. Este momento es impagable, por eso. Y esto que vamos a hacer, que llegue, allí donde estábamos abiertos, que a los campos, con el aprecio, el recreatismo, en todo lo que estábamos acá, en todos los paraguayos, que, la que no se nos permite aportar la vida de este, no nos acordamos mucho, de aquellos que hicieron, por eso, por eso, el recreativo. Y es que, el nombre de la de Dios, que le vamos a empezar a entregar, esta otra institución, en memoria, como, a, 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 a Mauricio, a Pauro, a su campo, a él, hoy, y siempre. Una figura secretaria, interminable, que está presente, cada una de sus obras, de la mano, todos los días, de las manos justamente, de cada uno de los que están, en el ánimo del ánimo del ánimo. Cada día, que sea un regalo amor, es un regalo a la vida. O, que sea cualquier acción de un hombre. ¿Querés explicarme entonces que esta última distinción es para nosotros sería aquello como los últimos temas nuevamente a esta distinción de parte de las 10 regionales que en algún momento en la Cátedra de Literatura en la Cátedra de Cultura recordamos al gran Mauricio Carmoso Campo y su pueblo la temía no es ajen a todo lo que hizo el maestro Carmoso Campo y hoy esta distinción que para la temía es sagrada no tiene tal vez una esencia material pero si el sentimiento de agradecimiento de todas las regionales de la TN nacionales internacionales y de la fuerza que tenemos con el maestro de maestro bueno doblemente agradecido y felicitarme profesor Gabriel a los profesores a los comunaliados por ese aporte importante yo pienso que este ámbito es la capital de la cultura laboral gracias gracias el vocano se llama Aguario y decimos nosotros siempre que alguien que quiera destruirla a partir en que se anima a sacar el nuevo ladrillos y las últimas piedras de este edificio y con varios seguidores nos vamos a tomar nuestra casa y a guardar pero mientras este edificio esté acá con el nombre guaraní es la es la capital de la cultura guaraní y desde acá tenemos que hacerle guaraní cada día que guaraní me llamo y ponan con el piso al tema de vento mi cobre a la gente muchas gracias a todos un nuevo servicio que pasen acá ahora voy a hacer un poco un poco un poco en la que se puede pasar todo vamos a hacer una cosa apretar esto pero con la ción invitada acá adelante no voy a quedar todo con el que está atrás con los bajos y hasta pete a ver no que está llenando la seculeta en el barro vamos a también de todos a la acá ok está subiendo la vamos a atrás una vida y atrás de el 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video